Música 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 Que se duerman las guitarras Hueca de voces que van Sacando flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Sacando flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Las sassas de la monterradia Tengo en la marea y vengan Recuerdos, estrella y estres no son Monce � Mask Cuando madure la noche Son lo de mi soledad Se ha de alegrar los caminos en vida, no será la canteraria Se ha de alegrar los caminos en vida, no será la canteraria